En el marco del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación y el plan de priorización, la Dirección Seccional Tolima, con el apoyo de la Policía Nacional, Sección de Investigación Criminal, METIP, logró la captura de un joven de 25 años responsable del delito de homicidio en el grado de tentativa y hurto calificado y agravado. Hechos ocurridos en un sector rural del municipio de Ibagué, más concretamente en el sector del Totumo, donde el año pasado, en el mes de febrero, unos jóvenes departiendo en dicha finca, luego de que un adulto mayor, mayordomo de esa finca, les dijera que debían abandonar el lugar, los jóvenes se negaron a abandonar dicho lugar y le propinaron una serie de golpes, sumergiéndolo en la piscina del mismo lugar. Gracias a los actos de investigación realizados por la seccional de investigación criminal, bajo la coordinación de una fiscal seccional de la unidad de vida de la Dirección Seccional Tolima, se logró la imputación de cargos y la medida de aseguramiento de dicho foco. En el marco de la ofensiva nacional contra el delito, unidades adscritas a la seccional de investigación criminal e inteligencia policial de la Policía Metropolitana de Ibagué, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la materialización de la captura por orden judicial en la calle 80 con la avenida Mirolimo, de un ciudadano de 25 años, por el delito de homicidio tentado agravado. Ese sujeto era solicitado por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Garantías de la ciudad de Ibagué, por hechos ocurridos en el mes de febrero del año 2020, cuando este hombre alquiló en compañía de unos amigos una finca ubicada en el sector del Totumo de Ibagué y en un acto de intolerancia agredió físicamente al administrador un ciudadano en situación de discapacidad, que les había informado que ya se les había cumplido el horario de alquiler de la finca. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 61 Seccional de la Unidad de Vida de Ibagué. Es un trabajo de la Seccional de Investigación Criminal importante, donde reunieron elementos materiales probatorios a través de la actividad de investigación como entrevistas, verificación de medios tecnológicos, información oportuna de la comunidad y todos los elementos de criminalística técnico-científicos lograron esclarecer este hecho y hoy podemos decirle a la comunidad que con la Fiscalía General de la Nación damos un parque satisfactorio de que se captura este individuo. Recuerden, somos uno, somos todos.